Por el caso Metástasis, que procesa por lo menos a 31 personas por delincuencia organizada, nuestro país vuelve a ocupar los titulares del mundo por corrupción. Tres abogados de la ciudad de Macas analizan este caso, que mancha aún más la pobre imagen del Ecuador a nivel internacional. ¿Saben qué? Esto no ha conmocionado al Ecuador, porque ya sabíamos de antemano que nuestro país estaba contaminado de corrupción, y que la delincuencia lo único que hacía es tratar de encubrir esta corrupción existente ya, especialmente en el sector público, en la parte gubernamental. Aquí les hemos estado siguiendo de cerca y durante muchos años, esta situación de corrupción y delincuencia no nos llama la atención lo que está sucediendo ahora. Creo que ya era el momento en que la Fiscalía actúe como debía actuar. Eso es lo que esperábamos los ecuatorianos, que la Fiscalía actúe como lo está haciendo ahora la Fiscal General. Y esto hay que resaltar, que la Fiscal General está enfrentando a todos estos grupos. Y si ella está enfrentando esta situación es porque está segura de lo que está haciendo, porque tiene plena seguridad de que los hechos que ella ha investigado han dado resultados a una realidad que todos, todos veíamos, pero que nadie hacía nada. Pero ella ha tomado la decisión de sacar adelante esto. Es normal en aquellos que se sienten perjudicados decir que no son los responsables. Es la actitud típica de quien comete un delito. Hay dos diferencias. Hay la persona que es acujada inocentemente. ¿Y qué es lo que responde una persona que es acusada inocentemente? Dice simplemente, yo no soy el responsable y me defenderé en juicio. Esa persona no huye, enfrenta. Y la persona que realmente confirma, el delincuente es el que confirma cuando dice, dice, a ver, pruébeme el delito. Cuando dice una persona, pruébeme el delito, él ya se siente en sí mismo que es responsable de ese delito. Pero quiere de todas formas no serlo y dice que otro le pruebe. Para él convencerse a sí mismo de que sí es el responsable. El delincuente nunca acepta. Siempre pide pruebas sabiendo de que él es el autor. Esa es la actitud típica. Entonces ahí se conoce a quién es responsable y quién no es el responsable. El país esperaba esto. Y esto tiene que seguir hasta el fin. La fiscal tiene que avanzar con todo ese equipo que tiene ahora conformado. Tiene ella un equipo dentro de la fiscalía, de la policía, de todos, que son gente ya honesta, que está dedicada a limpiar este país de la corrupción. Por lo tanto, ella tiene que seguir hasta el final. Como se dice el dicho, caiga quien caiga, tiene que seguir hasta el final. Y aquí es donde tenemos que actuar todos los ecuatorianos. Las Fuerzas Armadas, todas las instituciones que tienen que ver con el control. Y nosotros, los ecuatorianos, tenemos que respaldar a quienes están encargándose con valentía y sin temor de nadie, valentía y sin temor a nadie. Están enfrentándose para sanear y eliminar esta metástasis. La metástasis no es sino un desarrollo del cáncer en todo el cuerpo. En este caso, es un desarrollo de la corrupción y la delincuencia en todos los estamentos oficiales privados del país. Es decir, el país está contaminado de este mal de la corrupción y la delincuencia. Ese es el resultado. Bueno, el caso Metástasis ha causado mucho revuelo últimamente. Bueno, pero también siguiendo la línea de otros casos que implica utilizar la justicia dentro de la lid política, que no implica que no sean judicializables los actos del gobierno en ejercicio de la política, pero no implicaría que necesariamente los poderes del Estado estén sujetos a ese tipo de vaivenes o coyunturas. Podemos decir esto, ¿por qué? Porque el caso Metástasis, tal como se está reflejando, está dando tela de que cortar a muchos funcionarios e instituciones de los diferentes poderes del Estado. Y entre esos, especialmente el Poder Judicial y su lid interna, que tiene entre el Consejo de la Judicatura, que son quienes llevan la administración, pero también ejercen el control disciplinario y con ello las sanciones y posibles destituciones a jueces, ahí radica su poder. Y también entre ya la función judicial en la parte jurisdiccional propiamente dicha, es decir, quienes imparten justicia. Esto es desde la Corte Nacional, cortes provinciales y cortes de primera instancia. Hemos visto, pues, de que ha habido un teje y maneje y discusiones entre que posiblemente, según las teorías de Terán, Wilman Terán, el presidente del Consejo de la Judicatura, quien recién está vinculado en este caso, al decir de que se trata de impedir de que se dé la renovación de los jueces de la Corte Nacional, que cabe decirlo, ha sido un botín político, no sólo de ahora, de todo este tiempo. Existen precedentes históricos, recordemos sólo la famosa pichicorte, que en algún tiempo, por la forma de ser destituida, muchos de ellos a nivel de jurisdicción internacional, fueron reparados por las lesiones en sus derechos causados. Estamos viendo, pues, que ahora, lamentablemente, se está persiguiendo causas, pero también personas, pero de manera selectiva, no de una manera estructural, no de una manera que sirva la depuración, tanto la administración de justicia como una de las funciones primordiales del Estado, sino de la misma injerencia del Ejecutivo y del Legislativo, porque realmente han estado inmiscuidos desde todo tipo de poderes, incluso desde los sectores privados, quienes facilitan, lamentablemente, colegas que hacen quedar mal a la profesión, siendo recaderos de sobornos y prestándose para los mayores casos de corrupción del país. Entonces, claro que nos hace un llamado a la sociedad, a ponernos vigilantes frente a este tipo de procesos, pero también a verificar que, lamentablemente, todo lo que sale en el noticiero no necesariamente es todo lo que existe. Hay cosas, hay agendas oscuras, hay cosas tras bastidores, que lo que implica es que la sociedad, que somos los que nos afectan ese tipo de decisiones, porque la corrupción en el sector público implica desnaturalizar, desnaturalizar, desinstitucionalizar al Estado y distraer los recursos públicos. Y eso nos afecta a todos, por ende debemos estar pendientes todos en esta situación, en esta nueva telenovela, que no sabremos dónde parará y que lo único que esperemos sea que el final feliz es de que, por lo menos, ciertos corruptos estén tras las rejas donde deben estar. Todos sorprendidos, obviamente, en el país. pensamos que era una lectura a lo mejor equivocada de que el Estado estaba viviendo momentos de fragilidad institucional. Se corrían voces de que estaríamos frente a un Estado fallido o frente a un narcoestado. Y, en efecto, las últimas noticias con que apareció o despertó el Ecuador fue con el tema de la operación metástasis. Esta operación que empieza desde el mes de octubre del 2022, luego de la muerte del narcotraficante Leandro Norero y la explotación de los teléfonos que hacen la Policía Judicial. Expertos que explotan y recaban toda la información tanto de chats, ciertos mensajes de voz o de texto y de esos análisis se desprende que el cartel o este señor Norero tenía fuertes lazos de amistad, de contactos con la clase política, con altos mandos de la Policía Nacional, generales, altos funcionarios de la justicia, ministros, ciertos ministros, jueces, magistrados de la Corte Nacional y el hoy presidente hasta hace poco del Consejo Nacional de la Judicatura. La metástasis en términos médicos se señala cuando en las enfermedades terminales del cáncer, ¿no? Esas glándulas tumorales van copando todos los órganos y llegan hasta los tejidos y fluyen las sangras, la parte linfática y copa todos los espacios del cuerpo humano. ¿Y qué ocurre cuando hay partes del cuerpo en donde esa metástasis se ha doñado? Cuando hay que extirpar, lo hacen, ¿cierto? O cuando hay que cortar, lo cortan para evitar que esa metástasis siga afectando al cuerpo humano y termine con con la vida de cualquier ciudadano que adolezca este mal. Pero ocurre que aquí en el Estado, en la política, esta operación va determinando aparte de un trabajo muy bien traído, o muy bien llevado por Fiscalía, la Fiscal General, la doctora Diana Salazar Méndez, hace un trabajo fuerte, sólido, comprometido con la justicia y obviamente actúa conforme manda la Constitución. El 195 determina, el Código Organístico de la Constitución determina que cuáles son las facultades de la Fiscalía General del Estado y eso es de ser los titulares de todo lo que tiene que ver con los delitos de acción pública. Al ser titulares de los delitos de acción pública, la Fiscal General lo que hace es cumplir su tarea. Por otro lado, la Fiscal con todo su equipo, asesor, su equipo de apoyo, son los peritos, ¿no? La Policía Judicial, un amplio equipo de la Policía Nacional, logran llegar a varias partes, a varias provincias de del país, del país y van desenredando una trama de corrupción inédita en el país. Se llega a determinar que se facturaban sentencias que tenían valor de 250 mil dólares y de ahí pues vamos entendiendo los recursos de habeas corpus correctivos que se daban a sentenciados, las acciones constitucionales de protección que se hicieron abuso en muchos de los momentos de 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 esta vida política en el país y hace un llamado de atención a la ciudadanía. Yo creo que más allá de los abogados, más allá de jueces, más allá de fiscales, la ciudadanía tiene que reaccionar tenemos que empoderarnos porque está en riesgo el sistema democrático del país, está en riesgo la institucionalidad. Si estamos en un momento gravísimo para el país donde se determina incluso que la revolución ciudadana tiene serios compromisos y responsabilidades por lo que está pasando ahora mismo en el país, fue con ellos que se dieron los diálogos de estas bandas criminales, aparecen en fotografías y luego lo más grave pues que la noche del allanamiento a través de un Twitter el expresidente Correa como de campanero advierte que va a ocurrir un allanamiento cuando un allanamiento es reservado solo conoce el fiscal y las personas que van a intervenir ahí y el juez que autorice el allanamiento hay cuestiones que no causan de sorprendernos aunque se dice que en política no debemos sorprendernos de nada pero hay temas muy 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 profundos que acarrean responsabilidades de tal suerte que hasta el señor Blas ya fue a pedir socorros custodia o protección en la embajada de México en la ciudad de Quito porque si él está solo llamado a que declare nadie le ha vinculado todavía pero empiezan ya a moverse las rutas y pues cuando el barco se hunde usted sabe quiénes salen primero a flote o quiénes tratan de escapar aquí hay una responsabilidad gravísima que tiene que responderle al país yo creo que nos van dando la razón a quienes teníamos algunas dudas del llamamiento a juicio político a la fiscal general Diana Salazar por parte de la C o sea hay razones de peso que querían que impida que avance en este proceso investigativo desde el mes de octubre de 2022 la ciudadanía debe debe responder debe estar al tanto y debe presionar para que se haga justicia y se dé con todos los responsables la judicatura pues a nosotros como abogados nos duele como ciudadanos nos duele que pase lo que está pasando la judicatura es el órgano rector de la cuestión administrativa y disciplinaria de la justicia pero ocurre que ellos han sido los primeros en estar vinculados en esta corrupción y acá en Morroja Santiago pues la judicatura pues se administraba y se entregaban cargos o puestos a funcionarios a cambio de dinero acá en Morroja Santiago nosotros siempre pensábamos y pensamos de que acá no se facturan sentencias de que hay jueces probos de que hay fiscales que actúan con absoluta objetividad y que no es necesario pagarlas pero en el resto del país está ocurriendo eso entonces hay que ser atentos y ese concurso de jueces de la judicatura que se está suspendiendo entiendo que debe pararse porque se debe analizar quiénes son los jueces de qué forma entraron en qué momento llegaron a la función judicial y a quiénes responden a qué movimiento político representan porque ahora es el día la justicia está tardando decimos acá en Macas en la judicatura por ejemplo que hay más como bancos y cooperativas hay como cuatro ventanillas la coro es larga pero la tiene solo una en la judicatura pasa lo mismo hay una sola ventanilla esperando hay procesos dilatados y justicia que tarda no es justicia i no es justicia no es justicia toca boats